Un miembro de estructuras criminales que se dedicaba a cobrar la renta en el Cantón Chilata del municipio de San Julián fue asesinado por presuntos pandilleros de su misma estructura. El hombre asesinado fue Reinaldo Antonio Escobar, de 27 años, quien era reconocido en la zona por el sobrenombre de El Peligüey, identificado por la Policía Nacional Civil como miembro de una estructura criminal, de acuerdo con información fuera de cámaras de parientes de Escobar, proporcionaron a la policía hasta la casa ubicada a la orilla de la carretera que desde San Julián comunica con Santa Isabel Isguatán. Llegaron varios desconocidos a la una de la madrugada de este viernes. Los desconocidos tocaron la puerta donde dormía Escobar y cuando fue abierta entró uno de los individuos armados con una escopeta y ordenó a Escobar a que se arrodillara cerca de la cama y luego le disparó con la misma. Parte de la masa encefálica de la víctima quedó esparcida sobre la cama después de recibir el escopetazo. La policía sospecha que el móvil del crimen podría estar relacionado con problemas entre víctima y los mismos miembros de estructura criminal. Según la policía, hace unos días Escobar estuvo detenido por el delito de resistencia. El juzgado lo dejó en libertad pero estaba yendo a firmar porque le habían decretado medidas sustitutivas a la detención. Información de la policía señala que el individuo ya no iba a firmar por órdenes de la misma estructura. La zona donde murió Escobar es asadiada por una estructura criminal. Adriana Andino, TBS Noticias.